Si yo sigo viendo, nómina, Jaime Andrés Castillo, Trio, Jaime Andrés Castillo, son Trinidad, Jaime Andrés Castillo y Nanny Krupp, que yo fui convocado simplemente como si yo fuera un empleado y realmente terminé siendo el que los denunció porque no es legal que ustedes contraten en música. Si yo sigo viendo que las señoritas son violadas, que sus hijos son violados, que ustedes viven unas vidas ínfimas y solitarias, porque la idea es que ustedes hicieran su vida con sus familias, con lo que está a su alcance, con su barrio, con sus cosas, y no lo hicieron y vinieron otra vez al mío, voy a tomar la acción de absolutamente defuncionarlos como seres humanos. Y no estoy jugando. Jaime Andrés Castillo, Bogotá, Andrés Castillo Music, Publishing Nancy, Andrés Castillo Music, Virtual Matter, También estoy hablando de ustedes, Ejecutivo, que metieron a estos pobres muchachos. No, estos son unos delincuentes desde un principio, ustedes lo sabían. Por eso generaron absolutamente disconfort en el concierto de la música y en el concierto de la vida. Así que mucho cuidado. Antes que músicos, somos humanos. Gracias, Escuela Edicto. Andrés Castillo Music, Escudo.